El PSOE dice que los presupuestos andaluces presentados por la Junta ponen de manifiesto la clara diferencia entre las prioridades del gobierno de Susana Díaz y las del gobierno de Mariano Rajoy y materializan el compromiso socialista con la recuperación económica y laboral. La secretaria de organización del PSOE chiclana, María Ángeles Martínez Rico, ha dicho que con Susana Díaz se destinan 8 de cada 10 euros a políticas sociales. Además, mantiene el sistema de dependencia a pesar de los recortes del gobierno de España. Se aumenta el gasto en sanidad y en educación un 2,5% para garantizar en sanidad los derechos adquiridos en condiciones de universalidad y mejorar la eficiencia de nuestro sistema de salud pública. Y en educación, el afianzamiento de la igualdad de oportunidades, entre otros objetivos. Además, se destinará en 2015 más de 1.600 millones de euros para el empleo, el desarrollo empresarial y la innovación, porque el empleo es la prioridad del gobierno de Susana Díaz, según ha dicho la responsable de organización del PSOE de Chiclana. Por contra, el gobierno de Rajoy recorta al máximo los programas de gasto social como dependencia y becas, entre otros. Desmantela a la educación pública, recorta 4.500 millones de euros en prestaciones por desempleo y no destina ni un solo céntimo en planes de empleo para Andalucía, según Martínez Rico. Los dirigentes del PP de Andalucía, junto con sus alcaldes y alcaldesas, están siendo cómplices de los recortes y agravios que ejecuta el gobierno de Rajoy con Andalucía. Para colmo, como hace el señor Marín, aquí en Chiclana se ríe de los ciudadanos, puesto que no solo no denuncia estos recortes, sino que alaba las nefastas gestiones de su jefe Mariano Rajoy. Finalmente, ha recordado que este gobierno no ha sido capaz de hacer las gestiones e inversiones necesarias para abrir el Centro de Salud de los Gallos y mejorar la calidad asistencial en Chiclana, por culpa de un alcalde que no se preocupa por su gente, aumentando la población en riesgo de exclusión social porque no es capaz de escuchar y atender a sus necesidades.